¡Suscríbete al canal! Más abajo tenemos esto, especial de evolución de las cartas y sale la oferta de la lanzafuegos, una oferta bastante particular porque trae toda la evolución de la lanzafuegos, o sea los 6 fragmentos de evolución, 1000 comodines comunes y también un banner que nunca había salido en el juego, un banner totalmente nuevo, no anunciado nunca por Clash Royale. Así que tenemos como una sorpresita acá con este banner, analicemos un poquito más la historia de este banner, pero bueno esta oferta cuesta unos 6 dólares, que bueno puede ser que sea un poco mucho porque también por unos 6 dólares te compras el pase de oro y tenés muchas recompensas, pero dependerá de cada uno eso sí. Y la cuestión es que tenemos este nuevo estandarte de la lanzafuegos evolucionada que se convierte en el tercer estandarte o banner que tiene esta carta en forma de evolución. Porque anteriormente ya había salido este y luego salió este, ya tiene estos dos banners, la lanzafuegos evolucionada y ahora sale el tercero, así que también el que sea coleccionista de banners de la lanzafuegos evolucionada que le guste mucho esta versión de la carta, bueno creo que es una buena oportunidad para obtenerlo, pero bueno piensen bien el precio y todo lo que trae en sí la oferta. Pero de dónde salió esta imagen de esta lanzafuegos evolucionada de este banner que apareció así de la nada, bueno investigando un poquito con mi amigo Sergio1722 llegamos a este punto, esa imagen fue sacada de estas pantallas, estas pantallas que nos había dado Clash Royale para ponerlas como fondo de pantalla justamente de nuestros dispositivos móviles. Bueno ahí está la imagen, acá vemos que salieron 4, las 4 de las evoluciones, teníamos la del bárbaro, también la del gigante noble, también la de los larris y finalmente acá está la lanzafuegos evolucionada, esa es la imagen que tomaron de este fondo de pantalla que nos habían compartido el mes anterior y esa imagen la llevaron al juego directamente y la pusieron como banner exclusivo. Así que bueno, un pequeño detalle para brindar un poco más de información bastante interesante por si están pensando en comprarla o no. Si lo compráis chicos, código Maui que es mi amigo, hasta que yo tenga mi propio código, código Maui si lo compráis para ayudarle, ¿vale? Ya que es muy amigo y le tengo aquí en el corazoncito, ¿vale? Y bueno familia de Clash, esto fue todo por el video hoy, espero que les haya gustado mucho este video informativo y bueno, si es así, no olvides dejarme un like, un lindo comentario, compartir si crees que se lo merece y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!